Amor es como el estro que daña muy pocos Decirlo que a la estrella sin oír deseos Deshojar una rosa es cosa ya de tontos A Nadine y Teresa ya los sentimientos Y como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Y estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No lo es